bienvenidos amigos en este vídeo les voy a mostrar cómo yo trasplanto las orquídeas catleya cuando ya terminaron su floración y ya es tiempo de trasplantar porque el sustrato ya está muy viejo o la maceta ya está muy pequeña para la orquídea así es de que si no se han suscrito a mi canal los invito a suscribirse activen la campanita para que youtube les notifique cuando yo suba nuevo contenido y no se pierda nada denle me gusta es gratis y para mí me ayuda bastante para que youtube me siga recomendando y este canal siga creciendo compartan con sus amigos y amistades entonces empezamos con el vídeo aquí tenemos a la primera catleya que vamos a trasplantar esta es una de las que compré en carmelas orchids que vienen de hawaii las ordené en línea y estas orquídeas las compré en el mes de abril venían con pin pollos con botones y días después abrieron sus botones y se las mostré en otros vídeos en el vídeo de unboxing de carmelas orchids si gustan verlo ahí está en mi lista de reproducciones miren yo a mí me gusta trasplantar las orquídeas lo más pronto posible miren que traía en el substrato esta orquídea yo en yo les lo conozco eso como hielo seco o son unas chispitas de espuma que usan para paquetería para hacer envíos pero no para utilizarse como substrato no tiene ningún tipo de nutrientes para las orquídeas es solamente para a ocupar espacio me imagino que como el substrato está más caro por lo de la economía están utilizando eso para rellenar la maceta pero eso no me gusta a mí me decepcionó un poco porque es la primera vez que ellos que encuentro yo eso en el substrato de carmelas orchids la orquídea tiene bastantes raíces que están secas y podridas no sé si es por el substrato o por qué pero la orquídea está de buen tamaño está muy saludable pero no tiene muy buenas raíces tiene musgo arriba y le voy a tratar de quitar lo más que pueda el musgo que le va creciendo por la humedad donde la tienen en el invernadero porque no deja que el aire circule por las raíces de la orquídea y pienso que ese es uno de los motivos por lo cual las raíces se asfixian y se pudren o se secan entonces voy a tratar de limpiarla lo más que pueda sin dañar las raíces así es de que tengan paciencia amigos y disfruten este trasplante y voy a tratar de no hablar tanto sino que ustedes vean y voy a hablar cuando sea necesario esta catleya tiene cuatro no seis tallos déjeme contar si seis tallos si yo quisiera la podría dividir pero no lo voy a hacer porque no tiene buenas raíces si tuviera buenas raíces yo podría partir esta orquídea en dos y dividirla pero voy a esperarme hasta que se adapten a mi clima y hasta que me saque buenas raíces para poderla este partir en dos que va a tomarse la mejor hasta un año en recuperarse la madera está muy pegada entre los bulbos de esta orquídea me está costando bastante trabajo sacarle los trozos de corteza de pino que están incrustados entre los tallos de esta orquídea la voy a poner en una de las macetas que yo ordené en amazon que son macetas de plástico y ahorita para el verano pues retienen la humedad y puse unas piedras volcánicas al fondo de la maceta y ahorita estamos poniendo la mezcla de corteza de pino pino perdón yo compro la corteza de pino que es fina y le agrego perlita y carbón y es como yo hago la mezcla para estas orquídeas catleya que tienen las raíces más finas para las orquídeas phalaenopsis utilizo una corteza de pino que es más gruesa y así vamos estamos poniendo el sustrato todo alrededor nos vamos a asegurar de que queden los tallos descubiertos que no se cubran completamente con el sustrato y asegurándonos que la nueva raíz que tiene queda dentro del sustrato para que así siga creciendo y se desarrolle bien voy a buscar un tutor para ponerle porque si está algo pesada los tallos están largos y como la orquídea no tiene raíces para sujetarse entonces si van a estar sujetarla con un tutor porque está muy pesada pero al mismo tiempo voy a ir poniendo corteza de pino y voy a ir presionando para que la orquídea queda muy quede muy fija y no tenga movimiento y así pueda sacar nuevas raíces y nuevos brotes me encantaron estas estas macetas que ordené en línea creo que yo ahorita ya son mis nuevas favoritas y es en las que estoy utilizando ahorita porque estaba utilizando de barro pero en las macetas de barro se tiene que regar más seguido las orquídeas y durante el verano pues se seca muy rápido y ahí está ya casi terminamos el trasplante de esta bella catleya acuérdense de siempre ponerle la etiqueta a la orquídea cuando le terminamos de trasplantar porque esa es una de las formas que hay veces que perdemos las etiquetas si no nos acordamos de ponérselas y la dejamos en el substrato viejo quizás la tiremos o se la pongamos a otra orquídea y se nos revuelvan las etiquetas y ya terminamos con la primera ahora vamos con la siguiente y como lo hicimos con la primera vamos a poner las piedritas para darle peso y también para que drene bien y no estén mojadas sus raíces ahí está una capa de piedras y luego le vamos a poner otra capa de substrato ves y ya se me anda olvidando su etiqueta de la otra ahí está un pedazo de etiqueta pero está quebrada esta la voy a tirar porque es igual que la otra y miren está bien en una maceta más pequeña y hasta trae una plantita y que ya le creció que que no la vamos a ocupar no sé ni qué tipo de planta sea y está bien en una maceta más pequeña vamos a ver cómo viene esta también no tiene tantas raíces si tiene algunas pero no tiene esta no no tenía él la espuma está para empacar solamente tenía corteza 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 de pino pero tiene unas raíces ahí está la plantita que le desprendí igual vamos a tratar de quitar todas las raíces que ya están podridas o secas y no le van a servir de nada para que así la planta se recupere y ahí también hay pedazos de corteza de pino que están adheridas y se me se me dificulta sacarlas porque no quiero lastimar a la orquídea las orquídeas de playa me gustan mucho porque sus flores son grandes y muchas de ellas tienen un aroma muy rico que cuando las tengo en el invernadero luego luego me da ese aroma cuando entro al invernadero y son fáciles de cuidar tenemos que tener un substrato que drene fácilmente les gusta la humedad pero no les gusta estar encharcada también ahora este una vez que se adapten al nuevo substrato voy a empezar a fertilizarlas con el fertilizante que compré cuando compré las epidendrons en el invernadero de mariposa mariposa garden ese fertilizante es un fertilizante balanceado y es cada seis meses entonces es lo que voy a utilizar para estas orquídeas porque me está funcionando muy bien en las orquídeas epidendrons y yo pienso que va me va a funcionar muy bien en las catleyas anteriormente yo estaba utilizando los mocote los mocote es muy bueno también lo recomiendo y esos ese fertilizante osmocote lo pueden encontrar en un tipo los y también se encuentra en méxico no sé si en otros países se encuentre los mocote pero quizás tenga otro nombre el fertilizante que yo les dije lo compré en el vivero mariposa garden y pues no sé si lo tengan en línea voy a buscar a ver si lo encuentro en línea porque voy a necesitar comprar más de lo que compré ahí compré una bolsita ahí tiene unas raíces nuevas que están activadas ese es la este es la época buena para hacer trasplantes cuando ustedes ven que la orquídea tiene nuevas raíces o nuevas hojas o bulbos es ideal para trasplantar las yo espero que las catleyas dejen de florecer que se se marchita su flor y ver indicios de que empezaron a crecer para yo cambiarlas de maceta y ya estas orquídeas catleyas me van a dar floración me imagino que el próximo año para el cultivo de las orquídeas se tiene que tener mucha paciencia porque hay veces que nos tenemos que esperar un año dos años tres años bastante tiempo hay veces que más de eso para ver su floración pero con paciencia se logra todo tenemos que tenemos que seguirlas cuidando abonando dándole sus cuidados para que ellas sean agradecidas y nos regalen una bella floración yo no tengo tanto tiempo cultivando catleyas me imagino que tengo más de dos años pero he estado aprendiendo con ellas y ya me han vuelto a florecer ya me han dado su segunda y tercera floración pero si se tiene que tener mucha paciencia también están van a estar un tutor después porque si no le pongo un tutor se va a ir del lado y pues no va a estar plantada ya en el substrato va a estar ladeada y necesita estar muy firme en su maceta hay que ponerle suficiente corteza de pino para que quede bien justa y estas orquídeas las voy a colocar en mi nuevo invernadero todas las plantas que he colocado ahí me han dado muy buenos resultados les ha gustado y veo que van creciendo muy bien me están dando raíces nuevos tallos y floración y ahí ya está quedando nuestra catleya y la que sigue amigos vamos a hacer un maratón de trasplantes y lo puse en cámara rápida para que se vea la este vídeo no se haga tan largo pero en esta ocasión esta catleya está en las mismas condiciones que la primera tiene este esas esponjitas de de paquetería y vamos a tratar de quitarle todo el substrato se ven mejores condiciones que la primera porque tiene más raíces pero también tiene musgo hacia arriba vamos a quitarle lo más que se pueda gracias por acompañarme si no se han suscrito los invito a suscribirse denle me gusta no les cuesta nada de a mí me ayudan bastante así youtube comparte este vídeo y crecemos más déjenme un lindo comentario y compartan con sus amistades amigos ahí tiene ya un nuevo brote que le está creciendo entonces eso es muy buenas señales quiere decir que se ha adaptado a mi clima como me gustaría trasplantar así de rápido como se ve ahorita ya estamos terminando con esta catleya y asegurándonos que el nuevo brote quede de fuera aquí tenemos a la siguiente esta tiene mucha raíz de fuera pero las raíces están secas así es de que pienso quitarle algo de las raíces no voy a dejárselas todas para que así esté esté mejor en la maceta y también tiene esas esponjitas blancas como la anterior y la corteza de pino también está muy adherida a las raíces y 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 esta orquídea si tiene suficientes raíces y es muy grande entonces la voy a tratar de dividir sin lastimar los tallos de la orquídea creo que va a estar bien si la divido en dos después les hago otro vídeo para que vean si funcionó o no si sobrevive el pedazo de orquídea los tres bulbos que le voy a quitar tiene sus propias raíces pienso que si va a estar bien no la voy a regar por algunos días porque ahí tiene el corte yo no utilizo canela porque en mi experiencia hay veces la canela también este se hace como un hongo ahí en la misma canela entonces ya no utilizo canela yo dejo que que sane sola la herida le vamos a cortar un poco de las raíces ahí porque tiene bastantes y la mayoría están secas un poco de las raíces de la orquídea Gracias por ver el video. Y ahora vamos a plantar el esqueje que le corté a la otra orquídea, los tres bulbos. Vamos a quitarle todas las raíces que tengan podridas y la vamos a plantar en una maceta más pequeña. Porque no es bueno ponerla en una maceta muy grande porque solamente son tres bulbos. Entonces es mejor una maceta pequeña. Ahí está una araña. Pero al mismo tiempo vamos a usar el mismo método que con la anterior. Tenemos que asegurarnos que quede bien fija. Acuérdense de eso amigos. Es muy importante que no tenga tanto movimiento. Y aquí ya tengo un tutor. Esto sí definitivamente necesito un tutor porque no tiene tanta raíz. Y así ya está quedando esta orquídea y esta reproducción de orquídea con su tutor. Estamos llegando al final de este video amigos. Gracias por acompañarme hasta el final. Si no se han suscrito los invito a suscribirse. Activen la campanita. Déjenme un lindo comentario. Denle me gusta que es gratis. Y nos veremos en el siguiente video amigos. Así es como quedaron todas las catleyas que trasplantamos juntos. Ya en su nueva maceta. Después les haré una actualización. Bendiciones para todos amigos. Los dejo con esta imagen. Adiós. Transcripthis. Adiós. Gracias por ver el video.